...dentro del país, promoviendo el acceso a diversas prácticas y soportes de la lectura a lo largo de todo el ciclo de la vida, para formar personas informadas, críticas, creativas, reflexivas y participativas. Es importante la lectura para el ser humano. Ahora, queremos hacerles una invitación a todos ustedes a sumergirnos en el mundo de los libros, pero no necesariamente leyendo, sino que a través de la siguiente historia. Dejamos con ustedes al profesor de teatro de esta comuna de San Carlos, don Ricardo Rodríguez, con el cuento Las plumas del picaflor, don Ricardo.